Música Inauguramos la nueva muestra Dioses en la Resistencia Esto es un proyecto de diferentes escuelas de acá de Zona Centro que guiados por dos profesoras de dichas escuelas los estudiantes y las estudiantes estuvieron haciendo una investigación con una mirada un poquito más de colonial sobre el 12 de octubre y han hecho todas unas iconografías de pueblos originarios variamos generalmente todos los meses las muestras hemos tenido ya varias, pero siempre promoviendo, como bien decís, nuestro arte no? Música Música